Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motón internacional Y bueno, ahora les voy a hablar de los sillones más racing que uno podría imaginarse Bueno, ¿alguien quiere tomar asiento? Bueno, porque como sabemos En sí, estos sillones son iconos del diseño Pero luego de pasar por Racing, Anemotion se transforman en piezas de arte Y en toda una declaración de pasión por la historia del automovilismo deportivo Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, desde su cuartel central de Le Mans, esta marca llamada Racing Anemotion Lleva desde el año 1009 creando sillones, mensas y la más reciente tabla de surf Con la inspiración de los automóviles de competición más famosos del planeta Esta marca fue fundada por un joven Benoit Freylón Recién graduado por aquel entonces de la Universidad de Coventry Tuvo la idea de personalizar unos cuantos ejemplares de un sillón inspirado En uno de los elementos que son un ícono del diseño La Volcher, creada en 1963 por el diseñador finlandés Eero Arnio El éxito fue rotundo y animó a Benoit a fundar esta marca en Le Mans, Francia En el corazón de la competencia resistencia más famosa del mundo Y bueno, desde 2017, Benoit es también el director creativo de W Motors El fabricante de coches hiperdeportivos de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos El catálogo de Racing Anemotion posee además otros modelos de sillones Que son fácilmente reconocibles ya que son verdaderamente joyas del diseño de mobiliario Esto ya es una garantía no solamente por su estilo Sino además porque son piezas de extraordinaria calidad Que se transforman en la base perfecta para las creaciones de esta firma Pero lo realmente interesante es el tratamiento que hace Que hace esta misma compañía de estas piezas icónicas Y bueno, tomando como inspiración de automóviles de competición Que también son íconos y completamente reconocibles Al primer golpe de vista Los sartenazanos de Racing Anemotion Hacen un trabajo de extrema precisión Para transformar cada una de estas piezas en algo único La colección más famosa es la de la marca petrolera estadounidense Gulf Porque posee la licencia oficial de esta petrolera estadounidense Por lo que todas sus creaciones tienen el certificado original Posee cuatro modelos de sillones Todos ellos decorados con la inspiración de los famosos automóviles de competición Principalmente los Porsche 917 Que participaron en las 24 horas de Le Mans Pero también existen otras propuestas muy interesantes Con la toma de colores como del primer BMW Arcar El realizado por Alexander Calder Sobre un BMW de 3 litros CSL Algunas de estas piezas están disponibles Solo en ediciones bastante cortas De las que no se van a volver a producir nuevas ediciones Casi todos los modelos están disponibles Con el tapizado interior en textil o en cuero de distintos colores Pero además de los modelos que ofrece la mismísima marca El cliente puede solicitar una personalización a su medida Siguiendo sus gustos O que reproduzca la decoración de un coche determinado Bueno, los artesanos que producen esta exclusiva pieza Proceden de las escuelas de formación de la Sociedad Le Compañol Du Debois Muy famosa en Francia Ya que de sus distintos centros Salieron reconocidos especialistas En cada uno de los oficios Que combinan a la perfección Tanto la tradición como la modernidad El resultado son unos acabados perfectos En la estructura de cada uno de los productos de Racing & Emotion Con una reproducción perfecta De las decoraciones de los vehículos En los que se inspira Con unos cuidados y perfectos Acabado de pintura Y bueno, la última incorporación al catálogo de esta firma Son las tablas de surf Con las mismas decoraciones Racing en sus sillones Aunque en este caso Solo posee ocho propuestas De las cuales Tres son de modelo Martini Pero también pueden personalizar el juego Con el vehículo de su propietario Con los colores que se Los precios de todos estos productos Son acorde a la calidad de los sillones Que sirven de base Y la minuciosidad de su trabajo Que arrancan de los 3.4.9 euros Para la árbol Redonda tapizada en tela O 4.999 euros Si se revista en cuero Las mesas tienen como precio 2.499 euros Y las tablas de surf Cuestan 3.199 euros Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao